Hola, hoy quiero compartir con vosotros unas notas pedagógicas sobre motivación, sobre contexto, sobre valores. Empecemos por motivación. Y quiero empezar por una anécdota. Cuando un servidor había acabado sus estudios universitarios y antes de ponerme a dar clase, asistía a varios cursos pedagógicos. Uno de ellos llevaba el título de motivación en el aula. Un servidor creía, y el resto de los alumnos, que de lo que iba al curso es de cómo motivar a los alumnos en el aula. Y de hecho, de eso iba al curso. La anécdota viene de que la única persona, alumno de ese curso, que sí era docente, que llevaba 25 o 30 años dando clase, se creía que de lo que iba al curso de motivación en el aula es de cómo motivar a los profesores en el aula. Porque era una profesora realmente que estaba cansada, agobiada, quemada ante su labor educativa. Lo cual era peculiar para los que no habíamos dado clase, pues era un motivo de reflexión para ver dónde nos metíamos. Bueno, motivación en el aula. Motivación respecto al alumnado. Hay un dogma pedagógico últimamente que reza lo siguiente. Hay que motivar al alumnado. Que hagan cosas motivados. Siempre el motor. El motor de la educación es la motivación. Que hagan cosas motivados. Evidentemente, a esto sí, pero con matices. Yo creo que no hay profesor, que no hay docente, profesor, profesora, que no intente de alguna manera tener a su auditorio motivado. Otra cosa es cuán difícil o fácil, que no lo es, es conseguirlo. Decimos que sí. Decimos con matices. Decimos para arrancar. Para arrancar hay que tenerlos motivados. Pero ahora viene lo que queremos subrayar. No pueden vivir en una euforia motivante, total y constante. Porque eso sería y es, en la práctica, los docentes que lo único que hacen es motivar a sus alumnos. Lo que están haciendo es un flaco favor. Les están perjudicando. Porque les están haciendo un mal entrenamiento. Y lo que hacen esas prácticas tan motivantes, constantemente motivantes, eso es irreal. O es antirreal. ¿Por qué? Porque si solo hacen esas cosas motivantes, con sobredosis de motivación, entonces no sabrán hacer cosas no motivados. O incluso desmotivados. Y esa es la labor del docente. Porque la realidad está ahí, fuera del aula. Y la realidad real, podríamos decir, la realidad real no siempre es motivante. La realidad real, a veces, es desmotivante. Es decir, que en los entornos educativos, en los que única y exclusivamente trabajamos, operamos con un alumnado, en pro de acciones pedagógicas motivantes, lo que estamos haciendo es un alumnado, lo que estamos consiguiendo, entrenando, es un alumnado incompatible con la realidad. Es decir, aparte de motivarles para ciertas actividades, también debemos instruirles que hay que recuperar el término instrucción y el verbo instruir. Aquí ha habido un desplazamiento. Antes de instrucción, se destruyó, se pasó a enseñanza. Y luego de enseñanza, no, que nosotros no enseñamos. Aquí aprenden todos. Aprender alumnado, nosotros también aprendemos. También debemos instruirles a los alumnos y las alumnas para actividades no motivantes. O sea, todas las áreas de conocimiento tienen aspectos técnicos que a lo mejor, para cierto alumnado, mayoritariamente podemos decir que esos aspectos técnicos no son motivantes. Pero esos aspectos técnicos son necesarios para tener cierto oficio en matemáticas, en el dominio de la lengua, en el dominio del conocimiento del medio ambiente, del medio social. O sea, hay unas cuestiones técnicas que nos motiven o no. Su enseñanza y su aprendizaje, en un contexto de instrucción, hay que hacerlo sí o sí. Es decir, hay que entrenarlos, instruirlos también para actividades no motivantes para las cuales a lo mejor sabemos es que a lo mejor no hay motivación posible. O sea, siempre habrá un alumnado minoritario que ese tipo de actividades técnicas les entusiasme. Pero a lo mejor para la amplia mayoría no hay motivación posible. Pues no hace falta que nos rompamos los cascos con intentar que sea motivante. Lo que tenemos que es romper los cascos para conseguir, quizá habrá, a partir de cierta edad con los alumnos ya se puede razonar con ellos de que ese tipo de conocimientos lo correcto, lo útil, lo necesario para aumentar nuestro conocimiento personal y de la realidad en la que estamos es adquirirlos y no queda otra. Sí puede haber una motivación posible. Pero a lo mejor dicha motivación tiene que ver con un autoengaño colectivo total dentro del contexto educativo. Pero vamos a ver, estamos hablando de motivación. Sí, el motor de la enseñanza. Perfecto. Eso lo hemos aprendido de Francisco Mora Teruel y tiene razón de que la educación necesita un motor y ese motor viene por la motivación y la motivación viene de las emociones. Afectos. Perfecto. Pero lo que nosotros decimos es que la motivación, ¿en realidad qué es? La motivación es el autoengaño de la mente para mantener en el tiempo una actividad y en su justa medida estamos diciendo que es necesaria. Se necesita la motivación, pero no confundamos la función de la motivación. La función de la motivación no es sinónimo a la función de la creatividad. Motivar y crear son cosas distintas. Es más, estudiemos de dónde emerge la creatividad humana. ¿De la motivación o del aburrimiento? Si vemos muchos episodios creativos de la historia humana o de individuos, de sujetos humanos, pues ciertas emergencias constructivas han surgido del aburrimiento y cuando uno está motivado lo que no está es aburrido. Entonces, si siempre tenemos a un alumnado motivado nunca está en ciertas dosis de aburrimiento que de ahí puede emerger la creatividad. Todo esto de la motivación tiene su derivación en el contexto. Están entrelazados. Otro dogma pedagógico actual es el siguiente. Hay que motivar al alumnado de su contexto. Hay que motivar al alumnado desde sus costumbres y sus intereses. Pues esto traducido a un lenguaje no pedagógico ¿qué es? Por lo típico de si no puedes conseguir que tu vecino en una fiesta baje el volumen, baje los deciderios de su fiesta, pues si no puedes conseguirlo únete a la fiesta del vecino. Eso es lo que quiere decir de que hay que motivar al alumnado adaptándonos a sus costumbres e intereses a su contexto. ¿A todo esto qué decimos? Que sí, que es necesario. Pero con matices. Y vamos a repetir el mismo razonamiento anterior. Sí para arrancar, pero hay que saber desplazar al alumno, al alumnado de sus costumbres, de sus intereses, de su contexto. porque si solo les hacemos trabajar desde las tecnologías que dominan, desde los temas que dominan, nunca saldrán de su zona de confort. Está bien que un alumnado que todavía no domina pensar en público, por ejemplo, que es una de sus operaciones y nosotros trabajamos, pues si nunca, si le da mal pensar en el público y nos dice ¿puede hablar en público sobre tal tema? Por ejemplo, a lo mejor tiene un contexto rústico y nos propone que hable de la caza. Pues posiblemente, y así ocurre, le decimos que sí. Posiblemente le hayamos dicho que sí a ese alumno. Y a lo mejor el mismo alumno, pues en la ocasión siguiente lo que quiere hablar es de las leyes que hay ahora mismo sobre la protección del lobo, si son correctas o son incorrectas en función de los intereses de los ganaderos. Pues si ese es su mundo, eso es lo que domina y de eso sabe pensar y hablar, pues adelante. Así hemos hecho. Lo que pasa es que llega un momento que tenemos que saber desplazar al alumno hacia temas que no domina para que investigue. Porque también nos ha pasado, por ejemplo. Tercera evaluación. Filosofía. Temas sociales y políticos. Pongo una lista de 50 temas. Cada alumno tiene que elegir alguno que no se repita y tiene que hacer un ensayo de mis ciencias para dar y luego exponerlo. Pues uno de esos temas era el comunismo. Un alumno me dijo el tema del comunismo, ese no está elegido. ¿Puedo hacerlo yo? Sí. Ten en cuenta que tienes que hablar a favor y en contra, pero sí, puedes hacerlo. Y lo hizo. Y lo hizo muy bien. Fue capaz de hacer una exposición en público de 16 minutos sin mirar ningún tipo de papel ni documentación. O sea, con muy buena nota. Y una vez que ya tenía la nota le pregunté, oye, todo esto que me has hablado, simplemente, eso ya lo sabías de antes ¿o sabías algo y has profundizado más a la hora de hacer el trabajo? No, no, todo esto ya lo sabía antes. Pues en este caso, este alumno se llevó una buena nota, pero ¿cuánto había aprendido? Cero. No había aprendido nada porque simplemente expuso lo que ya sabía. fracasé como profesor aunque tuvo una buena nota ese alumno. Mi labor es para la siguiente vez conseguir que investigue de un tema que no tenga ni idea. Porque si no sale de su zona de confort lo hacemos incompatible con la realidad. Porque fuera del aula está la realidad real. Y ahí no siempre estamos usando las tecnologías que dominamos. Hay más tecnologías de las que cada uno dominamos. Hay más temas por ahí de los que cada uno nosotros dominamos. Entonces la única manera de entrenar alumnado para esa realidad real es ponerle retos. Ponerles planteamientos que les obligue a investigar allí donde no saben. Que trabajen desde su contexto sí, pero para arrancar una vez que ya saben las técnicas de cierta operación pedagógica lo que tienen que hacer es trabajar fuera de su contexto. Para hacerles trabajar fuera de su zona de confort. Porque si los hacemos trabajar siempre dentro de su zona de confort, dentro de su contexto, los hacemos incompatibles con la realidad. El tercer factor que queremos pensar hoy es el de los valores. Por ejemplo, educar en y para libertad. Evidentemente es correcto educar en y para libertad. Lo que pasa es que en la práctica podemos sospechar que la mayoría de los correos que los directivos, los directores, los coordinadores mandan a sus profesores, al profesorado, pues van en contra, contradicen esto de que el alumno eduque en y para libertad. Porque más bien deben ser y son órdenes en función de mantener cierta disciplina, cierto alineamiento. Yo puedo sospechar que a lo que más teme un coordinador, un jefe de departamento, un director de un colegio es a un alumno que se esté educando libre. O sea, un sujeto libre, o sea, los amigos de la libertad cuando a veces se encuentran con un ser realmente libre, pues a veces se asustan ante ese ejercicio de la libertad. Y a los docentes que abanderan la educación en y para libertad hay que preguntarles ¿qué entiende usted por libertad? Entonces, a lo mejor, los abanderados en y para libertad tienen un problema de delimitar qué es la libertad, de qué libertad estamos hablando. Libertad de, libertad para, de qué libertad estamos hablando. Y es que educar en para libertad y en general educar en valores es el gran déficit del actual aprendizaje sin instrucción. Personalmente, esto es subjetivo, uno está cansado, aburrido, sorprendido, no, ya no sorprendido, de la ignorancia, de la incompetencia ante el término libertad, sobre todo entre los abanderados, entre los voceros de la libertad, que desconocen realmente toda la historia filosófica del significado de la palabra libertad. Entonces, también uno se cansa o ya no se sorprende del incibismo callejero, haciendo uso de la libertad de individuos de todas las edades, adultos, pero también jóvenes. Y uno se pregunta, uno se pregunta en qué momento en su vida educativa ha pasado, si son adultos o presentes, si están en edad de escolarización, han aprendido vivir en y para la libertad. ¿En qué momento han aprendido valores? Pues se midirá, sí, es que los valores se aprenden transversalmente. Perfecto, eso seguro que está escrito. Todos los colegios, su proyecto de centro, seguro que todos ponen educación transversal en valores. ¿Y en la práctica? ¿Cómo? ¿Dónde se educa transversalmente en valores? Porque en la práctica no hay tiempo para educar transversalmente en valores. Seguro que hay muchos profesores de ciudadanía, de filosofía, etcétera, que seguro que hacen una labor muy importante de educar en valores. Pero es que también puedo sospechar que en muchos centros y precisamente en la asignatura valores no se educa en valores. Que estudien. Y un alumno de tercero de la ESO de 14 años a los 14 años ¿qué tiene que estudiar tanto? Para que la única asignatura que hay que llame valores no den valores y trabajo de aula, estudiar, pasar el rato. A los que estéis escuchando este vídeo si tenéis 18 años para adelante si estáis en vida laboral. ¿A quién de vosotros en una entrevista de trabajo alguien nos ha preguntado qué notas sacaste cuando tenéis 14 años? Lo que queremos decir es que del incibismo callejero de muchos sujetos pues el 90 y un porcentaje muy alto pues la responsabilidad evidentemente es de dichos sujetos. Lo único que queremos dejar en el aire es que cierto porcentaje muy pequeño pues será muy pequeño. No voy a discutir aquí la cantidad pero cierto porcentaje de responsabilidad también tienen los centros por dejación de funciones por ningunear los valores por dejarlos de lado porque puedo sospechar que en la mayoría de centros en España los valores no se dan ni siquiera en la asignatura de valores y no educar en valores o al menos no educar en valores todo lo que es necesario todo lo que sería necesario no educar en valores supone hacer al alumnado incompatible con la realidad porque en la realidad real fuera del aula allí sí que hay valores y hay valores que están en contraposición que están en lucha y a ese mundo de valores en enfrentamiento ahí es donde va a aparecer alumnado cuando acaba su ciclo escolar ¿con qué entrenamiento? En definitiva lo que tiene que hacer el educador el conductor es aumentar el grado de tolerancia del alumnado respecto al fracaso y todo esto en valores y de momento el campeón de los valores mientras no se demuestra lo contrario es la dignidad a instruir el campeón el campeón de los valores y el campeón el campeón del campeón Gracias.